Música Hey 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 vertebrados Hoy estamos en un nuevo video Y esta vez estamos En Stamble Guys, vale Porque vi que me sorprendió Tuvo bastante apoyo, incluso más que El último de Brawl Stars Y en menos tiempo, o sea que ¿Por qué nos vamos a seguir Haciendo unas partiditas? Seguimos con el Astronauta, aunque había Pensado en escogerme al A Mis Elegante Pero no, no, seguimos con el Icónico del Astronauta Vamos, ostras, es que hace mucho que no Desde que me lo descargué No lo he jugado, o sea que Vamos allá, bueno la gente aquí Proplayer, va a sacar Su mega instinto Aquí está, aquí estoy yo Vale, he conseguido lo que creía que me iba a conseguir O sea que con eso la verdad es que Estoy contento Vale, me ha dado Madre mía, no sé como sigo vivo Lo prometo Vale Vale Y seguimos, ya está Clasificatis Vale Ah, creía que me iba Pero bueno Siguiente partida Vamos allá Este también Spin all around Vale, este también hace Bastante tiempo que no lo juego Bien Lo que es que Uff Me da mala espina Este ¿Vale? ¿Vale? Vale Vale, vale Papá Que bien Que bien Me encanta ese chaval Ese que viene por delante Oh, me encanta Está chulísimo Ese está chulísimo Has metido Skin Bastante locas Para ser Estambulgeist Ah, se murió el toti Vale Terceros Segundos 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 Otro mister Aunque últimamente toca Pero bueno No No tengo quejas Vale Ronda final Ya no me he dado cuenta Que tener cuidado Porque hay mucha gente Muy guarra Que te pega un puñetazo Y te 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 electrocutan ¿Eh? O sea que Cuidado con esa gente Que igual llevan guardándoselo Todas las partidas Y ahora te hacen Pimba Y te empiezas tú A convulsionar Vale Este va muy lentito Vamos a hacer aquí Jugar a la comba Lo llamo yo Me lo acabo de inventar Pero bueno Vale Dos de siete Creía que se había muerto Solo uno Vale 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 Y perfecto Vale Ahora mismo bien El galáctico este Cuidado Que se está haciendo Meneitos Se está haciendo Los pasos Prohibidos Vale Saltamos aquí Oso pandiña Oh My god Sigo vivo Sigo vivo Vale La verdad es que me encanta El astronauta Que está muy guapo A pesar de la cantidad Hostia Pero que es esto Oh Oh Habían muerto todos Uno gratis Que lo vamos Ahora mismo A ver Es que me toca Si me toca personaje Me los cojo Un pinocho Oh Te imaginas Te imaginas El hombre búho Chaval Oh Gira la ruleta Gira la ruleta Doscientas Ah no No me da Pero creo que tenía otro Cuidado Mano Pero este si no No tengo veinte Nada 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 No pasa nada Venga No va Movistar Movistar Me cago en todo Movistar Te estoy observando Floor flip Me gusta Me gusta esta vaina O sea que bien Oh El principio No me gusta nada Hay que correr Hay que correr Acabo de Acabo de perder Literalmente O sea Ves Acabo de Vale Acabo de ganar Dieciséis personitas Me clasifico Esta es A no ser que Movistar Haga de las suyas Esto va bien Vale un Mr. Beast Por ahí No esperamos Porque Suelo hacerme El pro El pro player Pero no suele Oh No me digas Esto es lo que pasa Cuando te haces El pro player Esto también Y esto Eso también Vale Me espero Por aquí Venga crack Venga martillito No tiene nada mejor Para mi Hostia No llego No Que se Esto Chaval Nada Me voy Hostia Vale Vale Perfecto Clasifico O sea Si no clasifico Es una robada Vale Es una robada Perfecto Me comentan Por aquí Es robada Na 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 Venga Ja ja bro Aquí está el del Clash Royale Está guapa la esquina No me suena su cara ¿No? Como que de Venezuela ¿Qué? ¿Qué? Este me ha tocado Solo una vez Y me ha encantado Es por aquí ¿No? Oh Este está chulísimo Este está chulísimo Hostia Que guapo Vale Ahora Nos subimos Tal que aquí Nada Vale Vale Este está chulísimo Este está de locos Este está de locardo Uh Uh Vale Y nos vamos En cochecito Y nos vamos En cochecito Vale Por aquí Bob Esponja Más rápido Bob Esponja Más rápido Me lo como Me lo trago Uh ¿Qué es esto? ¿Qué es esta calidad bro? Hostia Me lo trago Me lo trago entero Creo que clasifico Creo que no clasifico ¿Vamos? ¿Igual sí? Igual sí Clasificamos Vale Honey drop Perfecto Vamos a aplicar La del lobo solitario ¿Vale? Tontito ¿Qué te crees que ha... La gente Quiero Quiero no Quieren Me voy Gato por favor Voy a quitarle por aquí Al gato Y me voy Y ya tengo yo por aquí Mi lugar Me cago en todo Tío Me lo están... ¿Qué hijos de su? Me encanta Soy... Soy tontito bro No pasa nada No se ha perdido todavía ¿Qué? ¿Qué hay otro por aquí? Lo que hay que hacer Es ir quitándolos de en medio Para que la gente que caiga Se muera Se caiga al infierno Ahí estamos Perfecto Ahí estamos Aquí estamos ¿Pero qué hacéis? ¡Panda de dementes! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, tío? Mira, me la pela Literalmente Hostia Pues que no me la pele tanto Que nos morimos ahora Me, 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 me ¡Qué guapo! Oh, esta no la he enseñado todavía Esta más... La he juzgado un par de veces Pero todavía no había salido en el canal O sea que de locos ¿Vale? Vale Cogemos por aquí Velocidad Velocidad Uf, casi Casi Casi, eh Vale Venimos Por aquí Bananín ¿Eh? Quería que había... Ah, vale, vale Es en el final Oh Oh ¿Pero qué es esto? ¿Coc? ¿Vale? Vale Perfecto Muy mal Muy mal Vale Esto está chupado Esto está chupado Chupado Lo que yo he dicho Bonk Venga, crack Ese es de Elemental ¡Oh! No, tío Mi casa Vale 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 Vale, vale, vale Clasifico Por... Por la cuenta que me tra... No clasifico ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Venga, GG, bro Humble stumble Vale, aquí es donde siempre se buguea Vale, acabamos de pasar La zona de peligro Vale, perfecto Creo que esto ¡Oh! Mal Vale, acabamos de perder Literalmente ¿Qué? ¿Qué? Bueno Está bien cuando los bugs Son para ayudarte ¡Ja, ja! ¡Oh, Dios! Tenía ganas de este Hacía mucho que no me tocaba Y aparte es fácil Pues ya verás como no gano Vale 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 Creo que Oh, llego Oh, llego Oh, llego 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 Vale Creo que Podría No estoy seguro Pero podría Vale, no Acabamos Ha ganado Ha ganado Mi compa Ha ganado Vale Y muy bien merecido Que se lo tiene Chaval Pero ¿Cómo ha hecho eso? Nada Muy bien, bro GG Oye Chaval ¿Qué he hecho yo ahí? Hostia Vaya life hack Bueno Yo diría De dejarlo por aquí ¿Vale? Ha estado bien Bueno Muchas gracias por ver el vídeo Y adiós